El éxito de nuestro trabajo es tener mucha disciplina. Es gimnasia artística, es lo que nos hace campeones. La precisión nos lleva a la perfección. A partir del 6 de marzo estaremos en Chile acompañando a nuestros deportistas en los Juegos Suramericanos, todo el cubrimiento de este importante evento del ciclo olímpico. Acompáñenos como siempre a través de Canal Track. Somos tú, nuestra región, nuestra televisión.